Esto es un video de la empresa todoelectronica.com Lo primero que presentaremos serán las minicámaras Estas son usadas para el espionaje, contraespionaje, y se ocultan con mucha facilidad La mayoría de ellas poseen audio Tenemos diferentes tipos de minicámaras Minicámaras con visión nocturna, minicámaras tipo pinhold Y las minicámaras con lente normal La tecnología de este tipo de cámaras pueden ser De tipo CCD Son cámaras de gran calidad Las cámaras de tecnología Cemos Tienen menor calidad y son algo más baratas Y por último las cámaras tipo bala Este tipo de cámaras son bastante económicas y de gran calidad A continuación le mostraremos las cámaras Domo Estas cámaras son utilizadas para situarlas en el techo Algunas tienen visión nocturna Otras poseen sistemas barifocales Lo que permite ajustar la nitidez de la imagen a diferentes distancias Tendremos que ajustar el foco y el zoom dependiendo de nuestra necesidad Tenemos diferentes modelos de cámaras tipo Domo A continuación os mostramos las cámaras para exterior compactas con visión nocturna Como podéis ver tenemos diferentes modelos El alcance de visión está en torno a los 50 metros Poseen un sistema barifocal lo que le permite ajustar la nitidez de la imagen a diferentes distancias Este tipo de cámaras están protegidas contra la lluvia También hay que decir que estos modelos de cámaras no poseen audio Son cámaras de gran calidad A continuación le mostramos las cámaras tipo Domo motorizadas Las tenemos tanto para exterior como para interior Este tipo de cámaras son robustas Las cámaras Domo se pueden controlar mediante un joystick Moviéndolas en sentido horizontal, vertical y diagonal Los joystick son económicos También se pueden controlar mediante un videograbador Con el joystick se puede programar y automatizar el movimiento de las cámaras Domo Por último os presentamos las cámaras de vigilancia comunes Son cámaras que cada vez se usan menos Son cámaras para utilizar en el interior Si se quieren utilizar en el exterior se les tendría que poner una carcasa para protegerlas Este tipo de cámaras pueden ser barifocales Pudiendo ajustar el foco a las necesidades que se desee Para obtener una mayor nitidez de la imagen